Y volará Sin ti, lo divino No te lo he grabado Aquí dentro de mi corazón De ti vivo muy enamorado Y lo puedo jurar ante Dios Yo sé que me llevas presente Pero me muestras con tu pasión Por eso siempre he de quererte De mi vida no eres la razón Y cuando estés en mi tanto Te sentirás en la turma Y volará Y volará No te lo he grabado Sin ti, lo he grabado No te lo he grabado No te lo he grabado Te quedás Así Tipino, tipino ¡Ciado! ¡Así, tipino, tipino! ¡Soy primero! ¡Original! ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 Y cuando estés en mis brazos, te sentirás en la turbe, y volarás, y volarás, los dos soldados inviertos, y en los pies abrazados, como yo, te habrá, oh yeah, el más sweet, divino, divino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando estés en mis brazos, te sentirás en la turbe, y volarás, y volarás, los dos soldados inviertos, y volarás, los dos soldados inviertos, y volarás, 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 Sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan. Original. Sigan, 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 sigan. Oh, yeah. Oh, yeah.